La verdad, vengo contenta porque a pesar de que perdió el Necaxa, pero hubo muchos goles y estuvo muy interesante el partido. Los dos equipos muy mediocres en el torneo regular, los dos, mediocres, y se tuvo que definir en tanda de penales, no había de otra, pero mediocres los torneos de los dos, más del Cruz Azul por el presupuesto que tiene. Contentos con el resultado, pero exhortarlos a que sigan trabajando y mantener la bola y la estrategia desde un principio. Felicidades, y como siempre, y el resultado que sea, siempre con el azul. Pues creo que no se ha jugado como el equipo debería de jugar, no se debería de sufrir tanto, el resultado nos favoreció, pero bueno, no hay que dejarlo todo último minuto, hay que seguir teniendo la bola, y pues más que nada eso, hay que jugar a lo que de verdad este equipo está dispuesto a hacer. Ah, pues estuvo muy interesante, bueno, ¿no? ¿Valió la pena venir al estadio? No, pues estuvo muy bueno el partido, aunque la verdad sufrieron un poco los del Cruz Azul, pero al final de cuentas sacamos el gane. Pues realmente fue justo, ganó el mejor, el que metió los goles, aunque sea en penal, pero fue un partido entretenido. ¿Qué opinas del resultado de hoy? Pues triste, porque pues como necaxista de hace 30 años, siempre nos duele perder en estas circunstancias, pero creo que le hicieron partido a Cruz Azul y nos pusieron hasta la orilla, ¿no?, en el resultado, y pues bueno, los penales son un volado, pero pues venimos con mucho gusto desde hace 30 años que venimos a ver al Necax aquí en su casa, en la Ciudad de México. No, pues que fue un excelente partido, que Sebastián Jurado, pues, paró muchas paradas claves, fallamos algunas, yo ya sentía que ya quedábamos eliminados, otra vez la cruzazoleada, pero no, el último me sorprendió, aunque eran los penales y no el tiempo extra, entonces me sorprendió que Sebastián Jurado, un porteo muy criticado por el Cruz Azul, por toda la afición, fue el que nos salvó hoy en esta noche y por él pasamos a cuartos. Pues muy contenta, yo pensé que no pasábamos, porque no estaba jugando a nada, pero muy contenta. No, pues muy felices, fue un partido sufrido, pero al fin ganamos con un gol de Escobar, pero muy contentos, no hay palabras, nos hacía falta una victoria, sí. Pues mira, yo pienso que Cruz Azul jugó más con corazón que con planteamiento, porque Reynoso, todo el torneo venía muy mal, muchas dudas, hoy no éramos favoritos, pero se ganó y que viva la máquina. Fue muy aburrido, el segundo muy bueno, y por menso no ganó el Necaxa. Este, pues ya ni modo, se ganó el mejor, pues ya pensar en la próxima temporada que viene.